No son dos mames, hasta el nombre No, es que me dice un primo Dice, oye wey, es que me gané Uy, ya de tanto, creo que no me gané 10 páginas Pero es una que dice que me suba por lejos y si no le ganan dinero Oh, no, no, no No, 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 no El libre, el libre no, no No, no Si Regaló ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Por qué me cagan los cargos? No puchos, güey. Hay chingadera verte que no te puchan, diga. Bueno. Yo le voy a ayudar al de hasta adelante, ¿no, güey? Que ya van hechos la verga esos güeyes. Oye, sí, si no te voy a seguir. No, pues nada más no me dejen solo, cabrones. No mames. No seas mamón, ¿pues dónde va ese güey? No mames. A la meta. No, güey, vamos perdiendo. No, güey, vamos perdiendo. Álame, álame, álame. No, vale, güey. Pregatela al lado derecho, güey. Con mucho gusto, güey, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, cabrón, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa, güey. Ah, no mames, este güey va solo, güey. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? No, güey. No puedes, mi chingón. ¿Quién es este, nuestro ratón? Bueno, yo. ¿Cómo vas? Bien, ya, ya voy a llegar. ¿Qué pasa, cabrón, güey? No, güey, me había perdido. No, güey, me había perdido. Si, me había perdido. Una vuelta de ventaja. ¿Es a una vuelta? Un dos. Un dos. Yo creo que va a ser que lleva un sentido contrario Verga, o ya lo pasé, güey, o qué pedo, güey Ah, va a ser una arruinada, güey, estás viendo que Estos van para otro lado, güey, verga ¿Un bulldog, güey? ¿Para qué? ¿Para qué estabais en reversa? ¿Para qué estabais en reversa? ¿Para qué estabais en reversa? ¿ karéstia? ¿Por qué estabais en reversa? Gracias por ver el video.